Muy buenas a todos. En los últimos vídeos os hemos mostrado cómo hemos destruido todas las paredes y tabiques de nuestra casa y en el vídeo de hoy nos va a tocar explicaros cómo vamos a reconstruirlo todo. Hablaremos de materiales, de cicladur, ladrillos, tabiques, yeso, bla 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 y como siempre lo explicaremos de una forma amena para que los novatines como nosotros y como vosotros podamos entenderlo todos. Así que, dentro vídeo. Bueno, lo primero de todo es entender los diferentes tipos de tabiques o paredes que puedes construir. De lo normal, en España, la mayoría de las paredes la gente las hace con ladrillos. En nuestro caso, hemos decidido hacer las paredes de plado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Me diréis. Bueno, primero, mi pareja es Maydes francés y en Francia es como se hace. Yo soy mitad irlandesa, para los que no lo sabíais, y en Irlanda, al igual que cuando he vivido en Inglaterra, todos los pisos que he visto, las paredes, bueno, los tabiques se hacen de pladur. Y en nuestra opinión, cuando eres un novatín y no tienes ni idea de lo que estás haciendo y es la primera vez que haces una reforma, construir paredes de pladur es mil veces más fáciles que las de ladrillo. Económicamente, más o menos, cuesta lo mismo. Y si estás construyendo unas paredes de ladrillo, necesitas tener una base de experiencia porque tienes que asegurarte que cada ladrillo que pones esté paralelo al suelo, paralelo al mundo y que no lo tengas ni así, ni asá, ni asá. Necesitas tener un poco más de base técnica que para las paredes de pladur y aparte tardas 15 veces más. Y por eso hemos elegido usarlas de pladur. Si es la primera vez que estés haciendo una casa, yo recomendaría que usases pladur también porque me ha resultado más fácil de instalar, pero que aquí cada uno haga lo que le dé la base. Partiendo de esa base, es importante saber que hay diferentes tipos de tableros de pladur. Cosas a tomar en cuenta. Primero, hay tableros de distintos grosores. De lo normal, la gente suele usar el de 13 milímetros o el de 15. Nosotros, como podéis ver aquí, hemos decidido usar tableros de 13 en las zonas donde no iba a haber nada de soporte, en las zonas donde solo estamos revistiendo, por decir, las paredes ya existentes. Y luego, por ejemplo, en el baño tenemos intención de crear un tabique falso, ¿no? O sea, un tabique separando la ducha al resto del baño. No existe todavía, pero no lo podemos imaginar aquí. Y en este caso, para este tabique vamos a usar tableros de pladur de 15. Y ya que estamos en el baño, pues os voy a explicar un poco los otros tipos de tableros de pladur. Si os fijáis, en la cocina los tableros eran blanco-gris y aquí dentro son verdes. Por lo que yo tengo entendido, existen tres tipos de colores. El blanco-gris es el normal de toda la vida, un tablero de pladur. Los verdes son hidrófugos, es decir, mejor instalarlos en el baño. Y nosotros, por ejemplo, en la cocina, en la pared de la cocina, en la que va a ir el lavavajillas y el fregadero, también hemos usado tableros verdes hidrófugos. También existen de otro color, que creo que también son térmicos, no sé qué, para juegos y esas cosas, pero nosotros no los hemos usado. Y ahora hablemos de cómo construir estas paredes. Antes de poneros al lío, tenéis que preparar el espacio. Como cuando te pones a pintar un cuadro, tienes que tener un marco en blanco. Cuando pintamos todas las paredes, obviamente había muchos ladrillos que sobresalían. Así que tienes que alisar la superficie para empezar con unas paredes y una superficie plana y delada. Esto lo hicimos usando una radial para alisar las paredes. En el techo había este encofrado embellecedor de pladur feísimo alrededor de todos los cuartos. Así que con un cincel y martillo lo quitamos todo. Y luego las paredes de nuestra casa, por lo general, están casi curvadas con un botelé feísimo. Así que de nuevo, usando una radial y el cincel con el martillo, quitamos todo ese exceso de pladur en las esquinas para tener una esquina ya de 90 grados más limpia. Y por último, si os fijáis aquí, en algunas de las zonas donde hemos quitado las paredes, en la parte de abajo del suelo había un montón de ladrillos, no estaba nivelado, así que usando cemento hemos rellenado el suelo para tener una superficie lisa y llana para empezar a trabajar. Los tableros de pladur en verdad son bastante versátiles. Y en nuestro caso los hemos utilizado e instalado de dos formas distintas, ya que tienen dos funciones distintas. La primera, como pared normal y corriente de toda la vida. Para instalar las paredes de pladur, lo único que se necesita es los tableros, los montantes y los raíles. Un tablero de pladur mide 1,20 m. Entonces, cuando tú estés instalando los montantes, tienen que estar todos a una distancia de 60 cm. Para que cuando pongas el tablero en cuestión, tengas un soporte entre uno y el otro. Los raíles y los montantes hay de diferentes grosores, así que depende del grosor que tú quieras de tu pared. Nosotros hemos pillado los que son de 4,8 cm, que cuando añades el tablero a cada lado, te sale una pared de entre 6 y 7 cm. Que para instalarlos en verdad es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es taladar agujeros en el techo, en el suelo, en las paredes, meter un taco y taladrar más por estos los montantes y los raíles. En general, si tu pared no va a tener mucho peso, contener estos de aquí es suficiente. Pero nosotros, como tenemos intención de poner aquí un armario, una estantería, al igual que en el lado de la cocina, hemos puesto estos de reenfuerzo. Una vez instalados y te aseguras que está nivelado, o sea, la cosa más fácil del mundo, cojas el tablero, ya previamente cortado, obviamente, lo pones, taladras y ¡tadá! Ya tienes paredes. Y ahora para la segunda función de los tableros. Aquí mismo en el baño lo podéis ver, a ver si podemos. Estos tableros de aquí están pegados directamente a las paredes ya existentes de la casa como revestimiento. ¿Por qué hemos hecho esto? A ver, si tú tienes tus paredes de ladrillo, tú puedes pasarte días, horas, semanas, todo lo que tú quieras, enyesando y escayolando las paredes para tener una superficie lista. Pero cuando no tienes experiencia como nosotros o no tienes el tiempo, ¿tú sabes lo que va a ser alisar, enyesar y escayolar esta pared? ¿Habéis visto el Frankenstein que es esto? O sea, hay ladrillos horizontales. Aquí tenemos ladrillos verticales. Estos de aquí sobresalen como 5 centímetros en comparación con lo de abajo. Fácilmente solo alisar esta pared hubieran sido una semana de trabajo. Obviamente, un profesional que sabe de esto te lo hace en cero coma. Pero cuando no tienes ni idea, el coger un tablero de pladur con un pegamento especial, pegarlo directamente a la pared, es que es 50 veces más fácil. Si os fijáis, aquí lo hemos pegado directamente. Y esto se hace en dos horas. Primero, nos ahorra tener que alisar y escayolar toda la superficie entera de la pared. Se hace mucho más fácil así. Y segundo, esconde las regatas ya creadas en las paredes. El usar los tableros de pladur de esta forma como revestimiento, en verdad solo se puede hacer en paredes así más gruesitas. Porque en esta pared hemos podido crear sin problema la regata para pasar el cableado. Pero las paredes o los tabiques que son mucho más finos, no vas a tener ese espacio para hacer un boquete en la pared de este grosor sin travesar el otro lado. Y por eso, de nuevo, nuestra casa es un poco un Frankenstein. En las paredes que eran súper gruesas, vamos a pegar el pladur directamente encima. Y luego en las paredes como esta, que nosotros pensábamos que sí podríamos hacerlo, pero luego al final tuvimos que quitar toda la pared. Esta pared entera es de pladur. ¿Cómo pasamos el cableado? Pues como hay un espacio, hay un hueco entre una pared y el otro, que estábamos aquí hace un momento, la pared del otro lado es la pared del baño. Entre cada pared tienes los montantes y los raíles, que son de eso cuatro y pico, cinco centímetros, entre los dos. Y por ahí es por donde puedes pasar todo el cableado. Que para la instalación eléctrica del cableado y tal, tengo un vídeo dedicado a él, 100%, que lo pondré por aquí arriba. Y en verdad, ya está, paredes instaladas. Hola, Lara del futuro, editando el vídeo en pijama como siempre. Que se me había olvidado una cosa, autopromocionarme de este vídeo. YouTube ha creado una forma nueva de ayudar a la gente, a los creadores de contenido a ganar algo de perillas. Y hay la opción de hacerte miembro del canal, por 99 céntimos. Lo que estoy empezando a hacer, para que esto no sea una estafa y un timo, cada mes elijo a un miembro para hacer un asesoramiento de una hora gratuito. Es decir, como un sorteo donde ayuda a cada persona con el tema de la furgo, con la camperización, con el sistema eléctrico, bueno, en lo que pueda ayudar. Como si ahora lo de las casas, tampoco es que sé mucho. Pero bueno, básicamente, sortear una hora de tiempo en la que yo y mi pareja Smai nos podamos ayudar en estas aventuritas. En el mes pasado, en el sorteo, le tocó a Sara, que tenía una furgoneta toda guapa. Y estuvimos una hora hablando un poco sobre ciertas terminaciones, ideas de diseño, cómo arreglar algún problemilla. Y si estás interesado, pues nada, hazte miembro. Y si no estás interesado, por 99 céntimos al mes, básicamente me compras un café. Así que lo agradezco. Y ahora lo que te va a tocar son las terminaciones. Para poder cubrir los huecos entre tablero y tablero, existe un material que creo que se llama cinta de junta, que básicamente es como una cinta de papel que pegas con el yeso que usas para alisar las paredes. Pones un poco de yeso, pones la tira encima, pones un poco de yeso, y luego al pasar la mano, esto está completamente liso, que cuando tú lo pintes no te vas a dar ni cuenta. Y luego existe también otro tipo de cinta de junta, que en este caso tiene una junta también de metal, que se usa para las esquinas de los tableros de pladur, ya que es bastante difícil, cuando no tienes mucha experiencia, hacer una junta perfecta. Y con las cintas estas, os lo juro, el mejor invento del mundo entero, yo no sabía ni que existía, pero te facilita la vida un montón. Y aquí es donde nosotros creo que hemos encontrado un hack, que a lo mejor no es hack, a lo mejor lo hacéis todos, pero estas cintas se suelen usar solo para paredes de pladur. Pero si os fijáis en nuestro piso, o sea, vamos a mirar ahora mismo nuestras paredes, ¿vale? Por favor, ¿qué es esto chicos? ¿Esto es una pared recta? Explícame cómo demonios es el resto de nuestro piso. Vamos a hacer aquí esquinas rectas y perfectas cuando falta la mitad del yeso. Si os fijáis en el techo, tenemos boquetes y agujeros por todas partes y no sabíamos cómo demonios íbamos a crear aquí una línea perfecta. Así que se nos ocurrió usar estas mismas cintas para el resto del piso. Y en verdad, ha quedado. Y las esquinas de nuestro piso ha ido de esto a esto. Y lo último que nos quedaba en la terminación de las paredes y los tabiques es enyesar y quitar este gotelé horroroso del piso entero. Hay dos opciones para hacer esto. Hay gente que poniendo un montón de agua es capaz de acuchillarlo o alisarlo directamente, pero en nuestro caso, como las paredes estaban fatal, no estaban lisas para nada, usamos yeso. Le dimos un total de dos capas de yeso a cada cuarto y acaba con una superficie así. Una cosa importante es que no os estreséis por las rebabas que tiene el yeso, ya que no eres un profesional, no vas a poder hacerlo perfecto. Nosotros aprendimos de nuestros errores y en verdad la rebaba no es lo que importa, sino las hendiduras que va dejando la llana. Esto pasa porque cuando tú estás enyesando, es muy importante que tu llana esté limpia, pero perfecta, limpia 100% cada vez que la uses, porque si no, las miguitas, los trocitos de yeso que se van secando, van creando hendiduras y rayas y marcas en tu pared perfectamente lisa. Así que después de darle dos capas de yeso a todas las paredes, lo único que teníamos que hacer es lijarlas, las cuales las lijamos usando una lijadora de estas circulares y para las esquinas con una esponja de lijar del chino. Y después de pasarme tres días lijando el techo, las paredes del cuarto, este es el resultado final. Este es el único cuarto que tenemos terminado de paredes, le hemos dado dos capas de yeso y lo hemos pintado. Y yo creo que ha quedado bastante guay en comparación con la pena que daba antes. Y aquí es donde vamos a dejar este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de nuestro Frankenstein de piso, que estéis siguiendo nuestras aventuras y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chicos!